Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que abres la historia de mí Por los siglos, ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es ser bueno Para ir a tu nido Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mi idea Que yo sin ella Que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Solo deseo Estar a tu lado